La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Límites de plazo y centros de préstamo Deuteronomio 15, 1 al 5, dice así Cada siete años harás remisión Y esta es la manera de la remisión Perdonará a su deudor todo aquel que hizo emprestito de su mano Con el cual obligó a su prójimo No lo demandará más a su prójimo o a su hermano Porque es pregonada la remisión de Jehová Del extranjero demandarás el reintegro Pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonarás Para que así no haya en medio de ti mendigo Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra Que Jehová tu Dios te da por heredad Para que la tomes en posesión Si escuchares fielmente a la voz de Jehová tu Dios Para guardar y cumplir todos estos mandamientos Que yo te ordeno hoy Dios dio regulaciones para esto Porque Dios llamó a su pueblo Como leímos anteriormente en otra reunión No para pedir prestado Sino más bien para hacer ellos como pueblo de Dios Quienes podían dar prestado a otras personas En este caso menciona por ejemplo a los extranjeros Tristemente aún el pueblo de Dios En el pasado contó con personas Que no obedecían los mandamientos del Señor Ni las instrucciones Y cayeron en deudas O en ir y solicitar prestado Entonces Dios tiene que regular eso ¿Cuáles son las regulaciones? La primera Para los prestamistas Debía haber una fecha de caducidad Es decir El tiempo Estaba leyendo otra vez un informe interesante Que fue a partir de la segunda guerra mundial Que los plazos de la hipoteca en Estados Unidos Se ampliaron Porque antes era un máximo de 10 años En Estados Unidos Aquí en la Biblia Dice que el máximo 7 años Imagínense ahora Las hipotecas son de 20 De 25 años 50 Y algunos países asiáticos Que lo tienen bien regulado Hasta 100 años Eso no puede ser Ahora Segunda regulación Para los siervos hebreos Éxodo 21 2 Dice Si comprar el siervo hebreo 6 años servirá Mas el séptimo saldrá libre De balde O sea Insiste Aún Cuando alguien era llevado esclavo Solamente podía ser Por 6 años Ya que el séptimo Podía ser libre Otra regulación para la tierra Levítico 23 O 25 3 y 4 Dice 6 años sembrarás tu tierra Y 6 años Podarás tu viña Y recogerás su fruto Pero el séptimo año La tierra tendrá descanso Reposo para Jehová No sembrarás tu tierra Ni podarás tu viña O sea Aún ahí El Señor puso Regulaciones Ahora Alguien dirá Pero es que es inevitable Solicitar un préstamo Entonces toma las siguientes Recomendaciones Rápidamente Solicita Lo mínimo Que necesitas Y paga Lo más rápido posible Para ahorrar Altos pagos De interés Otra recomendación Niéguese A endeudarse A menos Que sea algo De vida O muerte Dice la sierva El Señor Evita esto Como la viruela Otra recomendación Establece un presupuesto Que tengas el control De a donde va tu dinero Otra recomendación Evita tener varias tarjetas de crédito Las tarjetas de crédito Son las principales causas De muchos endeudamientos Otra recomendación Toma medidas económicas Alguien dijo De gota a gota El agua se agota Pero también De grano en grano Se llena la gallina Así que controla Esos detalles Toma medidas económicas ¿Qué lecciones puedes aprender? Mencionemos algunas El tiempo máximo Que alguien podía estar endeudado Era de siete años Entonces Hay que poner Un límite Para nuestra deuda Dos El Señor Reconocía la realidad De la deuda Más allá De cuán mala Fuera en general Pero enfatiza Que debía evitarse En la medida De lo posible Otra lección Hay pocas deudas Que se pueden justificar Por ejemplo Endeudarse por una casa Por salud O por estudio Así que recordemos Que en todo esto Siempre se paga interés Que Dios te bendiga